¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 1 de la semana 3. Hoy vamos a realizar la actividad número 5 para el área de inglés denominada Verbos. Verbes para tercer grado. Read the following verbs, listen and repeat. Lee los siguientes verbos, escucha y repite. Leer. Read. Correr. Run. Beber. Drink. Nadar. Swim. Bailar. Dance. Encuentra los verbos en la sopa de letras. Leer. Correr. Beber. Nadar. Bailar. Con esto hemos terminado. Sigue practicando estas palabras y repítelas en inglés de acuerdo a su sonido. Nos veremos en la siguiente actividad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.